Entonces leo capítulo 13, verso 1 del libro de jubileos, dice Abraham partió de Harán hacia la tierra de Canaán llevándose a su mujer Sara y a Lot, hijo de su hermano Harán llegó al país de Siria, marchó hasta Shechem y se detuvo junto a una alta encina Entonces decía, llegó al país de Siria, que en hebreo es Harán marchó hasta Shechem y se detuvo junto a una alta encina observó que la tierra era agradable sobremanera desde la entrada de Emad hasta donde está la alta encina le dijo al soberano, le dijo el soberano, a ti y a tu descendencia daré esta tierra Recuerden que Shechem eventualmente fue tierra de Yosef, hijo de Jacob, bueno de su tribu fue en Shechem donde Yosef eventualmente fue enterrado después de que lo sacaron de Egipto y a los huesos, ¿verdad? lo llevaron a Shechem a enterrar Shechem significa hombro, que es donde dice Daniel, perdón, Isaías que nacería un niño varón y el principado sobre su hombro entonces Shechem hace alusión a principado, a esa profecía y curioso que Yosef se ha enterrado ahí puesto que de Yosef vendría la segunda manifestación así como de Yahudá, vino Yahushu a la primera manifestación ya que verás, Yahweh dijo yo soy primero y último entonces el último se conecta con Shechem ya que viene de la tribu de Yosef y tiene el principado sobre su hombro puesto que Yahushu al Mesías vino como sacerdote principado hace alusión a reino entonces primero vendría como sacerdote y después como rey primero como cordero, después como león y etcétera, etcétera entonces llegó al país de Aram, Aram significa exaltado entonces se podría decir llegó al país exaltado, la tierra exaltada marchó hasta el principado que está sobre el hombro y se detuvo junto a una alta encina observó que la tierra era agradable sobremanera desde la entrada de Emat hasta donde está la alta encina le dijo el soberano a ti y a tu descendencia daré esta tierra construyó un altar allí y ofreció a él un holocausto al soberano que se le había revelado esto es interesante también construyó un altar allí y ofreció en él un holocausto al soberano que se le había revelado obviamente hace alusión al todopoderoso Yahweh que se le reveló en ese lugar pero algo similar sucede con Jacob incluso Yitzhak pero creo que más con Jacob que llega a un lugar y se le manifiesta a Yahweh a través de un ángel, un malaj y después hace un altar para ese malaj que se le manifestó ahora en lo que respecta a Abraham, Yitzhak, Jacob ellos siempre adoraban a Yahweh por lo que vemos en la en la escritura, recuerden que Yahushua dijo que él vino como la puerta del buen pastor el que no entra por la puerta es un ladrón ¿verdad? ya ha mencionado verdad curiosamente en este tiempo lo de Santa Claus por algo entra por la chimenea la escritura dice el que no entra por la puerta es un ladrón y él dice todos los que vinieron antes fueron ladrones entonces está diciendo antes del Mesías como la verdad no había sido manifiesta todos los que desaparecían aunque vinieran de parte de Yahweh estaban funcionando como un ejemplo de algo más elevado aunque vinieran de parte de Yahweh no entendían todo lo que decían y por eso dice el Mesías que rechazaron a los profetas y demás en el pasado Yahweh se manifestaba a través de un ángel a algún pueblo, a alguna persona y las personas terminaban adorando al ángel como si fuera el todopoderoso y así fue como empezó la idolatría y el montón de dioses que hay en el mundo como sabemos a Abraham, Jacob y Isaac Yahweh se les manifestó como El Shaddai poderoso, omnipotente no lo conocían por nombre eso indica que a pesar de que Yahweh dice que Abraham es su amigo no le dio toda la revelación y no porque no fuera tan buen amigo sino porque todavía no se estaba en el tiempo en el que la verdad sería revelada entonces se iba revelando poco a poco de hecho Abraham fue una parte importantísima en la revelación porque él fue el que llegó a darse cuenta por sí mismo usando la lógica, la razón y demás el intelecto que solo hay un poderoso porque ya todo el mundo estaba adorando ídolos y él dijo esto no puede ser así esto está mal aquí hay algo raro empezó a estudiar todo y dijo no toda la creación tiene a alguien por encima de que la hace funcionar y ese tiene que ser el todopoderoso pero repito a pesar de eso se manifestaba aún a través de ángeles entonces dice construyó un altar allí ofreció en él un holocausto al soberano que se le había revelado luego partió al monte que tiene Betel a occidente y Hai a oriente y plantó allí su tienda vio que la tierra era muy extensa y buena brotaba en ella de todo vides, higueras, granados, robles, encinas, terebintos, olivos, cedros, cipreses y palmeras había toda clase de árboles silvestres y agua en los montes entonces dice vides, higueras, granados, robles, encinas, terebintos, olivos, cedros, cipreses y palmeras diez diferentes tipos de árboles que representa el diez verdad la perfección celestial como los diez mandamientos los diez dichos a través de los cuales hizo toda la creación y se conectan con personas apartadas que dan fruto del espíritu de una u otra manera la vid Yahushua dijo yo soy la vid por eso el vino y dio su sangre como el vino que debemos beber para la salvación vino por Israel que es representado por la vid la higuera como el árbol del conocimiento así como la vid, el árbol de la vida la higuera representando a Yahudá los del fin de los tiempos puesto que en lo que respecta al Yahudá el que vino Yahushua lo maldijo como cuando vio la higuera que estaba llena de hojas y no tenía ni un fruto y le dijo maldita sea si nunca se encuentre fruto en ti y cuando volvieron estaba toda seca porque así estaba el pueblo cuando Yahushua vino granados que esa es otra de las frutas características de Israel y hace alusión a realeza han visto que era la granada real que tiene una coronita donde se pega el árbol el roble una madera muy fuerte encina, terebintos, olivos el olivo se conecta con el aceite de unción y de encendido de lámparas el cedro, o sea al igual que todos en realidad cedros y palmeras como he dicho se conectan con los justos porque el justo crece como el cedro y da fruto como la palmera así como el cedro toma mucho tiempo para salir de la tierra así es en la vida del creyente el tiempo que toma para empezar a ver un cambio una mejora suele suceder que por un tiempo mientras uno se está llenando del agua agarrándose de la roca no se vea ningún cambio físico ninguna manifestación aquí obvia como cuando uno puede sembrar algo y esperar y solo hay tierra y espera y tierra hasta que de repente sale un poquitito pero ahí uno ya ok algo se está viendo pero antes de que uno vea algo encima de la tierra debajo ya se está dando mucho está germinando la semilla agarrándose de la piedra llegando al agua y todo eso para el que está sobre la tierra es invisible igual que para la mayoría de la gente incluso para uno muchas veces cuando uno viene al padre y agua está trabajando en uno en el corazón de uno en llegar al agua de vida en agarrarse de la piedra angular fuertemente pero exteriormente no se nota nada a veces hay más pruebas a veces hay más aflicción y eso hace que la gente diga ay usted que no era que estaba con el todopoderoso ay no era que esto no es que estaba leyendo la biblia no que esto y eso es porque el enemigo siempre va a tratar de sembrar duda y todo lo demás entonces el cedro una vez que sale de la tierra no hay ninguno que crezca como ese árbol y es fuerte y grueso y la palmera tiene que ser sacudida por el viento para dar fruto ya que el agua va subiendo y subiendo hasta que llega a la parte superior y da fruto entonces nosotros y agua primero trabaja con nosotros en nuestro interior antes de que se pueda ver un cambio en el exterior y una vez que ya empieza no hay como detenerlo obviamente el pecado puede hacerlo pero aparte de eso la obra de Yahweh nadie la detiene y el fruto lo damos cuando somos sacudidos por el viento en su mayoría verdad a través de las pruebas entonces decía después había toda clase de árboles silvestres y agua en los montes bendijo a Elohim era el todopoderoso que lo había sacado de Ur de los caldeos y traído a esta tierra fue el año primero del séptimo septenario al comienzo del primer mes cuando construyó por primera vez el altar en este monte vean esto recuerden que todo indica que el nacimiento de Mashiach Yahushua fue el primero del primer mes y del calendario hebreo no primero de enero el primero del primer mes que cae cerca del 21 de marzo entonces es ahí y digo cae cerca porque depende a partir del 20 de marzo el miércoles el primer miércoles a partir del 20 de marzo ese fue el día que nació el Mesías ese fue el día en que se levantó el tabernáculo era el Mishkan y se hablaba de que el cordero tenía que tener un año de vida para ser sacrificado entonces quiere decir que tenía que morir en el mismo mes en el que nació porque tenía que tener un año de vida Yahushua nació en Aviv murió en Aviv y vean que particular que no solo el Mishkan se levantó en el primero de Aviv y el primero de Aviv también es cuando se hizo el sol ¿verdad? Yahushua dijo yo soy la luz del mundo por eso un cuarto día un cuarto día de la creación se hizo la luz del mundo el sol y por eso un cuarto día es el miércoles entonces nació un miércoles que es el cuarto día de la semana la vez pasada vi y eso es parte de la confusión que nos menciona Jubileos y puede ser chistoso para algunos pero yo creo que para muchos no porque hay mucha gente que está en el mismo punto una publicación de alguien en Facebook que me mostró mi hermana creo que fue que decía como bueno que decía como que que sorprendente que estábamos en que esta vez decía ella el final de año ¿verdad? que para ellos es 31 de diciembre iba a caer ¿el domingo es? un domingo entonces decía entonces hay inicio de todo primer inicio ah no era lunes si que el lunes es primero eso si ok entonces decía el lunes es primero entonces quiere decir que va a ser principio de año principio de semana principio era el principio de la semana es el domingo como a nosotros nos dieron dos días en la escuela entonces uno se hizo la idea que el primer día de la semana es el lunes pero en realidad es el domingo y ella ¿verdad? oh la revelación empecé un punto ¿verdad? tras de que el calendario ya estaba mal y apenas se va a entrar al un décimo mes decía así primer día de la semana primer día del año y no sé qué más dijo varios como tres cosas cuatro veces entonces dice fue el primero del séptimo septenario al comienzo del primer mes o sea el primero del del primer mes cuando construyó por primera vez el altar y Yahushua es a través de quien adoramos a Yahweh entonces viene siendo como el altar y más que eso fue quien fue sacrificado lo cual se hacía sobre el altar dice primera vez el altar en este monte e invocó el nombre de Elohim con estas palabras tú eres mi poderoso poderoso eterno invocó el nombre de Elohim que si no se tiene el nombre hay dos formas de ver esto una es que al decir invocó el nombre de Elohim recuerden que el nombre del todopoderoso es su persona es el mesías es Yahushua entonces invocar el nombre es como llamar al mesías para entenderlo de una manera como se puede ver acá la otra es que recuerden que en hebreo la palabra el nombre Shem se utiliza no solo para lo que nosotros conocemos como nombre sino también como título está claro entonces en hebreo Shem también hace alusión a un título como ser jefe ser doctor son títulos primer día del mes levanta el altar lo cual se conecta con el mesías e invocó el nombre de Elohim recuerden que Yahushua dijo yo vengo en nombre de mi padre y no me recibeis Yahushua cuando uno venga en su propio nombre a él van a recibir de ahí el peligro del nombre falso porque mucha gente va a seguir al falso y se van a agarrar del nombre falso dice invocó el nombre de Elohim entonces como decía se puede ver como invocando la presencia de Yahweh recuerden que el mesías Yahushua quien tiene el nombre del padre en su nombre es también llamado Immanuel como se conoce Emanuel pero dice en hebreo Immanuel Im es con Nu es nosotros él es poderoso entonces Immanuel el poderoso con nosotros la presencia del todopoderoso vendría a nosotros a través del mesías entonces al llamar la presencia de Yahweh se está llamando al mesías en otras palabras e invocó el nombre de Elohim con estas palabras tú eres mi poderoso poderoso eterno hay un par de ocasiones donde en Génesis se menciona el nombre Yahweh en boca de Jacob pero recuerden que el nombre de Yahweh se le dio a Moshe Yahweh le dijo a Moshe este nombre no lo ha conocido ni Abraham ni Isaac ni Jacob entonces el nombre se le reveló a Moshe Moshe es el que escribe desde Génesis entonces Moshe fue el que escribió de Jacob Abraham entonces una posibilidad es que como a Moshe se le revela el nombre cuando esté escribiendo lo mencione incluso cuando habla de Abraham y Isaac y Jacob la otra posibilidad es que recuerden que el nombre Yahweh es en el idioma original y significa el que causa la existencia entonces también cabe la posibilidad de que en Hebreo ellos dijesen sin saber que ese sería su nombre tú que causas la existencia por decirlo así o aquel que causa la existencia ven a mí y eso estaría en Hebreo diciendo Yahweh entonces cabe la posibilidad de que así lo hayan dicho ahora bien continúo dice y ofreció sobre el altar un holocausto al soberano para que estuviese con él y no lo abandonase en todos los días de su vida partiendo de allí fue al sur y llegó a Jebrón que había sido construido entonces y allí permaneció dos años fue luego a tierras del sur a Balot y hubo hambre en la tierra vean que particular que un primer día de la semana perdón un primer día del año primer día de Aviv levanta el altar hace un holocausto invoca la presencia de Yahweh que representa todo al Mesías y después de eso dice que se va dos años a otro lado como vino el Mesías murió por nuestros pecados como en el altar y pasarían dos milenios y que es lo que sigue hubo hambre en la tierra como el hambre espiritual que hay en el mundo por la apostasía dos mil años después de Yahushua haberse ido se empezaron a alejar de la verdad hasta el fin de los tiempos cuando hay un hambre espiritual inmensa Balot es posible que sea Balot estoy agregando una A por si no se notó y eso sería el femenino plural de Baal como hoy en día hay muchas iglesias falsas recuerden que una iglesia es representada por una mujer Bal en hebreo es un nombre de Satanás ¿verdad? y Bal al traducirlo al español es señor por eso no utilizamos el nombre o el título señor porque en hebreo es Bal ese es un nombre del enemigo según la escritura entonces curioso que va a un lugar llamado Balot como dando a entender las muchas doctrinas falsas que habrían en el fin de los tiempos razón por la que hay hambre fue luego a tierras del sur a Balot y hubo hambre en la tierra entonces Abraham fue a Egipto en el año tercero del septenario y vivió allí cinco años antes de que le fuese arrebatada su mujer recuerden que en Génesis vemos esta historia pero no se en Génesis no se da demasiado detalle porque si diera mucho detalle nunca termina uno toda la historia de todo el libro entonces Yahweh va directo al punto menciona los detalles también que son proféticos los que serían paralelos proféticos de cosas que sucederían en un futuro y esta es una historia muy reveladora muy poderosa pero aquí en Jubileo se nos da un poco más de información que si es inspirado todo esto ahí vemos que duraron cinco años en Egipto hasta que el faraón dijo yo quiero a esa mujer porque pensaba que era la hermana de Abraham recuerden que él llegó a Egipto y dijo aquí me la van a robar y me van a matar por ella entonces voy a decir que es mi hermana partiendo de allí fue al sur y llegó a Hebrón que había sido construido entonces y allí permaneció dos años fue luego a tierra y se lo había leído dice entonces Abraham fue a Egipto en el año tercero del septenario y vivió allí cinco años antes de que le fuese arrebatada a su mujer Tanís de Egipto había sido construida entonces siete años después de Hebrón luego cuando el faraón arrebató a su mujer Sarai Abraham el soberano lanzó sobre aquel y toda su casa un castigo terrible a causa de Sarai mujer de Abraham este fue honrado con la posesión de muchas ovejas vacas asnos caballos camellos siervos y esclavas mucha plata y mucho oro y también su sobrino Lot tuvo posesiones el faraón devolvió a Abraham su mujer Sarai y lo hizo salir del suelo egipcio según el judaísmo el castigo que le dio al faraón fue que toda matriz se cerró ya nadie daba luz pero también dicen en el judaísmo que no solo no podían dar a luz tampoco podían ir al baño todos estaban ¿cómo se llama eso? estreñimiento todos estaban estreñidos entonces según eso empezaron a tener tantos dolores de que no podían hacer nada y ahí fue donde se les dijo que era porque tenía la mujer que no debía tener y se la devolvió y lo echó entonces se fue Abraham al lugar donde había plantado antes su tienda al lugar del altar que tiene Jai a oriente y Betel a occidente y bendijo al soberano su elohim que lo hizo volver con bien en el jubileo cuadragésimo primero en el tercer año del primer septenario volvió Abraham a este lugar y ofreció en él un holocausto invocando el nombre del soberano pero una vez más esto que vuelvo y repito a como puede ser que está usando un título en hebreo sería nombre por otro lado puede ser que está invocando la presencia de Yahweh y sería similar a como por ejemplo en el cristianismo no conocen el nombre algunos lo conocen pero no lo usan muchos conocen el nombre Yahweh no lo usan la mayoría no conoce el nombre Yahushua piensan que es Yeshua tampoco lo usan pero algo que yo siempre desde que conocí lo del nombre me pareció interesante o curioso del cristianismo es que muchas veces desde el púlpito dicen en el nombre que es sobre todo nombre entonces utilizan ese verso y dicen que es el nombre sobre todo nombre pero ni lo saben ni les interesa porque uno se los dice pero eso no importa ah él conoce mi corazón ah yo le digo como yo quiera y etcétera etcétera excusas de excusas de excusas entonces dicen invocar el nombre pero no conocen el nombre entonces en teoría uno puede hacer eso padre en el nombre tuyo sin saber el nombre el problema del cristianismo es que piensan saberlo y si se les revela lo rechazan pero entonces mi punto es uno podría decir en tu nombre incluso sin saberlo y eso uno lo haría porque uno sabe que el nombre es importante más en ese tiempo que fue la razón por la que Moshe le preguntó a Yahweh cuál es tu nombre que es particular eso eso indica obviamente que los israelitas no sabían el nombre porque Moisés como el líder le pregunta ok voy a ir al egipcio al faraón pero dígame cuál es su nombre entonces eso muestra que no sabían el nombre igual que hoy en día y segundo también muestra la importancia del nombre todo el mundo sabía la importancia del nombre del poderoso al que adoraban entonces cuando lo van a mandar a Egipto él dice ok sí yo voy pero dígame cuál es su nombre porque me lo van a preguntar él sabía que el faraón iba a preguntar por eso entonces dice tú soberano elogí maltísimo eres mi poderoso por los siglos de los siglos luego en el año cuarto de ese septenario se separó de él Lot y moró en Sodoma recuerdan Sodoma y Gomorra antes de la destrucción que Yahweh hizo ahí se dice que era un lugar que se asemejaba al paraíso dicen que era hermosísimo y súper fructífero y eso era lo que hacía tristemente que la gente se hiciera tan mala porque no les hacía falta nada y ustedes saben como suele suceder con muchos seres humanos que cuando tienen todo se les olvida la gente se les olvida hacer el bien se les olvida que hay un creador que les dio todo etcétera etcétera y aumentó el trabajo para que uno no esté tanto tiempo con tanta cosa haciendo tanta maldad multiplicando el pecado los pensamientos malignos etcétera entonces dice luego en el año cuarto de este septenario se separó de él Lot y moró en Sodoma entonces cuando eso sucedió cuando los pastores de Lot se estaban peleando con los pastores de Abraham porque los pastores de Lot dejaban que el que el ganado comiese donde fuera y Abraham no permitía eso Abraham decía solo en nuestro terreno que solo coman de lo que está en nuestro terreno porque eso es robar entonces hubo pleito y había tanta tenían tanta prosperidad ambos que dijeron ya no podemos vivir juntos mejor váyase usted para allá escoja a Lot donde usted quiere estar entonces Lot volvió a ver y vio que Sodoma era hermoso y dijo me voy para allá lo cual también es particular porque puso su ojo en la tierra en vez de saber o informarse de la justicia que había en su gente dice los hombres de esta ciudad eran muy pecadores y Abraham se dolió de corazón porque se había separado de él su sobrino ya que no tenía hijos entonces eso muestra que él le había agarrado un cariño a Lot como si fuera su hijo era siendo su sobrino lo cual puede suceder de hecho yo tengo un sobrino que amo conmigo porque el papá de él había muerto entonces se lo lleva lo empieza a ver como un hijo y Yahweh empieza a ver eso y se da cuenta que tiene que separarlos por varias razones como he dicho Lot era justo en comparación con los sodomitas pero en comparación con Abraham no era tan justo entonces al estar Lot con Abraham Lot significa cubierta estaba cubriendo Abraham de la bendición que Yahweh le quería dar cuando Yahweh los separa ahora la bendición puede llegar a Abraham entonces hay muchas veces donde uno necesita ser separado de un ser amado para poder ser más bendecido y obviamente uno en la posición que está y sin saber la bendición que viene uno va a querer que no le quiten a ningún ser amado claramente pero hay que entender que todo pasa por algo todo es para el bien de aquellos que aman a Yahweh y Yahweh va a tomar en cuenta el amor que uno le tiene a esa persona como también encargarse de esa persona así como sucedió con Lot por ejemplo otro punto es que Yahweh aquí estaba preparando a Abraham para justificarlo a través del Mesías que vendría a través de él porque Abraham ya estaba dándoselas de que no voy a tener hijos voy a tener a Lot y si tengo que heredarle a alguien sería a él Yahweh dice no un momentito Lot váyase por otro lado entonces después queda Abraham con Eliezer su ayudante y el mismo Eliezer hasta le dio a entender que por qué no lo cazaba bueno por qué no lo hacía su heredero más bien que cuando quedara sin hijos cuando muriese que le diera la heredad a Eliezer Abraham le tuvo que decir no porque usted es descendiente de una familia que fue maldita entonces no le pudo dar a usted la heredad pero de que Abraham le tenía el amor a Eliezer y no dudo que el pensamiento de que quizás se lo tenga que dar a él lo tenía entonces Yahweh le dice no uno tuyo te heredará no será tu esclavo será uno tuyo y ahí es donde le promete que va a tener un hijo y el primer hijo que llega a tener es Ishmael con Agar y ahí también Yahweh le tiene que decir no el que yo te prometí no el que vino por usted hacerle caso a su mujer porque recuerden que Sarai no tuvo fe dijo no hombre es que voy a tener yo un hijo y le dijo yo me imagino que es con Agar y ahí se acostaron y vino Ishmael entonces vemos como primero está Lot después de Eliezer y después Ishmael como tres personas a las que casi Abraham les da la heredad pero no era para alguien que sería prometido y milagroso Yitzhak que es de donde venimos nosotros pero esos tres primeros es como los tres malajín que vinieron al mundo y trataron de tomar a la humanidad antes de que viniese el Mesías Samael Heilel y Azazel Heilel es el que se conoce como Lucifer los hombres de esta ciudad eran muy pecadores Abraham se dolió de corazón porque se había separado de él su sobrino ya que no tenía hijos fue este año cuando Lot fue hecho cautivo el soberano dijo a Abraham después de separarse de él su sobrino en el año cuarto de este septenario alza tus ojos desde donde estás hacia el norte sur este y oeste pues toda la tierra que veas te la daré a ti y a tu posteridad perpetuamente y haré tu descendencia como la arena del mar entonces ven que una vez que se separa Lot le dice te voy a dar todo a ti y a tu descendencia como hágase la idea de que usted va a tener descendencia quítese la idea de que Lot era su heredero ¿me explico? una vez que lo separa le da esta promesa entonces vuelvo y repito el hijo lo amaba incluso como un hijo le duele que se separe entonces Yahweh aparece para darle una promesa para que entienda que la separación se dio con un propósito como todo en realidad en esta vida aun cuando Yahweh no se lo dice a uno entonces el soberano dijo Abraham después de separarse de su sobrino en el año cuarto de este septenario alza tus ojos desde donde estás hacia el norte sur este y oeste vean que poderoso usted se imagina y también no dudo que estuviese en una montaña porque entre más alto esté más tierra puede ver y que le diga vea todo 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 hasta donde llega al ojo eso es suyo es inimaginable y también no me extrañaría que Abraham tuviese mejor vista que la que uno puede tener hoy en día y al haber menos contaminación se podía ver más lejos y otro montón de detalles el punto es que en el sentido literal estaba hablando de la tierra de Israel ustedes han visto digamos aquí en Costa Rica un país pequeño igual que Israel no del mismo tamaño pero pequeño igual hay montañas desde donde uno puede desde aquí ver el mar ver la frontera o sea porque si está el mar ahí es una frontera hacia el mar pero bueno entonces para hacerse una idea no solo de esto sino también de la forma de la tierra porque no se podría si fuera una bola pero bueno entonces aquí en el sentido literal del momento le está hablando de Israel pero en el sentido espiritual le está prometiendo a él y a su descendencia que somos nosotros toda la tierra toda la tierra igual que cuando dice todo lo que pise la planta de tu pie te daré y después nos esparce por toda la tierra eso quiere decir que hemos caminado toda la tierra como pueblo por ende toda la tierra va a ser nuestra porque como les digo hay un propósito incluso detrás de algo que parezca negativo el exilio fue negativo fue resultado del pecado nos lleva toda la tierra pero eso es como un sembrador que echa ahora tierra por todo lado porque donde cayésemos ahí vamos a dar fruto lo que pisara la planta de nuestro pie sería nuestro entonces Yahweh dice los mando por toda la tierra y como les hice una promesa les voy a tener que dar toda la tierra entonces dice pues toda la tierra que veas te la daré a ti y a tu posteridad perpetuamente y haré tu descendencia como la arena del mar aunque alguien pudiera contar la arena no así tu descendencia imagínese tratar de contar la arena solo un puño así imagínese toda la arena que está al lado del mar dentro del mar y en todo el mundo dice levántate también por si algo ustedes saben que con la arena se hace el vidrio y eso es interesante porque este cuerpo fue hecho de barro cuando uno cocina el barro un vaso de barro ya una vez que está listo es como este cuerpo que se puede usar dejar entrar el alma pero una vez que se quiebra ya usted no hace nada con ese vaso se quebró y hasta ahí llegó igual este cuerpo cuando muere pero si usted quiebra algo de vidrio lo pasa por el fuego lo derrite y a través de un soplo le vuelve a dar forma han visto como se trabaja el vidrio entonces eso indica que el cuerpo que vamos a recibir va a ser como la arena del mar como de vidrio y a través de un soplo del espíritu y agua le va a dar forma y eso va a ser la resurrección entonces dice levántate camina por la tierra a lo largo y a lo ancho y mírala toda pues a tu descendencia la daré Abraham fue a Jebrón y moró allí ese año llegaron Codorlaomor que darlaomer como aparece en la escritura en Génesis aquí aparece Codorlaomor rey de Elam Amrafel rey de Shinar se dice que Amrafel era Nimrud Ariok rey de Larsa y Tadal rey de los rey de los gentiles y mataron al rey de Gomorra aquí cuando dice rey de los gentiles sería rey de Goim es posible que en ese momento hubiese una tierra que se llamara Goim o que este fuera rey de muchas muchas naciones y por eso lo llamaban rey de los gentiles el rey de Sodoma se dio a la fuga cayendo muchos heridos en el valle de Sidim en el mar muerto capturaron Sodoma Adma y Seboim apoderándose también de Lot sobrino de Abraham con todas sus posesiones y fueron hasta Dan llegó un fugitivo y contó a Abraham que su sobrino había sido tomado cautivo según según el judaísmo por el valor numérico cuando dice aquí que llegó un fugitivo según el judaísmo era Og el gigante Og en el judaísmo se dice que era Og que se quería ganar a Abraham y después quería estar con Saraz se dice que Og se parecía mucho bueno hay historias de historias en el judaísmo con respecto a este episodio a Og y a Abraham entonces dice llegó un fugitivo y contó a Abraham que su sobrino había sido tomado cautivo esto habría sido Yahweh que le envía a alguien para que se dé cuenta de Lot entonces movilizó a los siervos de su casa sobre Abraham y su descendencia los diezmos de las primicias del soberano pues el soberano había establecido como norma perpetua que lo dieran a los sacerdotes que le servían para que lo poseyeran perpetuamente esta ley no tiene límite de tiempo pues está establecido para siempre por si algo esto es un paréntesis que está aquí podría haber sido ahí escrito como un tipo de paréntesis o añadido después por los escribas está hablando del diezmo y lo está preparando para el hecho de que Abraham le dio el diezmo a Melquisedec recuerdan como vemos en Génesis 17 entonces está preparando la lectura para eso y ahí vemos como habla de que esa es una ley que Yahweh dio para todos los tiempos que también va en contra de lo que mucha gente cree o quiere creer para no hacerlo y le entiendo también porque verán el cristianismo roban muchísimo con el cuento de los diezmos y las ofrendas entonces eso ha hecho que un montón de gente no quiera soltar nada pero eso también tiene que ver con una prueba que hace la Yahweh a cada persona en su corazón con respecto al dar como he dicho uno no puede decir no como el cristianismo roban yo no voy a dar no Yahweh nos manda a dar hay que saber a quien dar cuando dar como dar que dar pero si hay que dar está claro entonces dice sobre Abraham y su descendencia los diezmos de las primicias del soberano pues el soberano había establecido como norma perpetua que lo diera a los sacerdotes que le servían para que lo poseyeran perpetuamente esta ley no tiene límite de tiempo pues está establecido para siempre que den al soberano los diezmos de todo cereales vino aceite bovinos y ovinos y todo esto fue concedido a sus sacerdotes para comer y beber en regocijo ante él y continúa llegó a él el rey de Sodoma y prosternándose dijo soberano nuestro Abraham haznos favor de las personas que has librado más sea tuyo el botín le respondió Abraham ante el ojim altísimo juro no tomar ni un cardel ni una correa de zapato de cuanto es tuyo no vayas a decir yo enriquecí Abraham sino sólo el sustento de los siervos y la parte de los hombres que fueron conmigo Aner Escol y Mamre ellos tomarán su parte entonces recordamos que cuando Abraham se da cuenta que se llevaron preso a Lot él dice de ahí voy a tener que liberarlo entonces era sorprendente que se habían peleado estos cuatro vamos a ver bueno eran cinco contra cuatro Kedorlaomer Amrafel Ariok y Tadal esos cuatro estaban peleando contra cinco de las cinco ciudades Sodoma Gomorra y las otras tres Atma Seboim y eran cuatro reyes con cuatro naciones y Abraham cuando se da cuenta dice tengo que ir a liberar a Lot vamos a ver cuántos siervos tengo 318 y dice ahora sí vamos a pelear usted se imagina solo con los bueno un montón de siervos eso sí imagina tener 318 siervos empleados pero imagínese ir a pelear contra miles contra reyes y naciones contra ejércitos siendo usted una familia la fe de ese hombre y también a lo que estaba dispuesto por su familia él dice no tengo que ir a liberar a Lot le dice a Eliezer y a los 318 siervos y a tres amigos de él estos tres amigos que mencionó aquí a Ner, Escol y Mamre entonces cuando ya logran vencer y liberan al rey de Sodoma el rey de Sodoma le ofrece a Abraham de todo y Abraham dice no yo juro que no voy a tomar nada suyo porque no quiero que después se estande diciendo que usted fue el que me enriqueció por un lado sabía que el rey de Sodoma pero es la palabra era de ahí era un Sodomita por ende era un impío entonces dice no yo no le puedo recibir nada a él y Abue es el que me va a bendecir y por ende no creo que lo haga a través de este Sodomita y no acepta eso sabiendo que es el tipo de gente que después va a verdad que dan algo y después lo toman en cuenta como yo fui el que le di tal cosa y usted debería a mí respetarme y todas esas cosas y le quitaría estima a Yahweh que fue el que estaba haciendo todo con Abraham entonces Abraham dice no yo no voy a aceptar nada pero mis amigos sí porque los hice venir a ellos conmigo los hice ir a pelear y ellos merecen un salario porque verdad todo obrero es digno de su salario entonces dice a ellos sí pero yo no voy a aceptar nada yo no voy a